Yo no pienso y me diré que me quieras ¿Por qué tienes tanta orgullo, corazón? Solo vengo en esta noche de recuerdo A decirte cuando sufro mi orfandad Te adoraba y jugaste con mis sueños Sin mi tiempo tú te dejaste de mi amor Yo no sé si me quisiste ir llorando Y es por eso no te importa mi dolor Aún vive la pasión que yo sentía Y aquel tiempo que tú fuiste se envahé Voy a estos de tu ruido de la mía Por tu culpa yo de ti me separé Algo mío cuando tú ni me recuerdes Y ahora hasta tú seré mi canción Mi canción que es la ensajera de mi espera Que te doy hasta más de mi perdón Muchas gracias